Aplausos 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 ¡Gracias! 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 Gracias. 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 ¡Muy bien! ¿Cómo estás? Hola, Luis. Gracias. 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 Y con mi tiempo yo he quedado en las audiodes, y que de ahí ya estaban jugando, estaba consciente. Yo luego también, metenla dentro. Sí, porque es el estuche de ella. Yo creo que no tengo voto, porque no tengo que darle a la plaquita de aquella. Me había divertido. Yo estoy viendo a estos dos, que yo puedo contar que... ¡Ah, mira! Yo estoy mirando para arriba, como si... Estoy estimulando, no sé nada, no sé nada. Yo estoy mirando para arriba, como si... Estoy estimulando, no sé nada, no sé nada. Yo estoy mirando para arriba. Este es muy fuerte. ¡Ari! 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 A mí esto se sienta y me voy a quedar a la hora. Sí, dentro de una hora. ¡Ari! ¡Ahí está. ¡Ari! ¡Ari! Gracias. ¡Vamos! ¡Hola, por favor! Adiós. Gracias. 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 Gracias.